Me despierto en medio de la nada, tumbado boca arriba. Es un día más en mi vida. Veo una bola roja de fuego en el firmamento negro. He de suponer que es el sol, a través de las nubes de polvo y ceniza que llenan por completo el cielo. Es un nuevo amanecer en este páramo dantesco de calor y humedad, de ambiente cargado y tormenta. Las energías positivas y negativas provocan truenos, rompiendo el silencio sepulcral. Han pasado tres meses desde el incidente y a pesar de los truenos parece que todo está más relajado. Cada noche sueño con los gritos de la gente, con la agonía y el sufrimiento que ha supuesto el fin de una era, el fin de la humanidad. En estos momentos me cambiaría por cualquier cadáver que veo a diario enterrado bajo una fina manta de cenizas y polvo. Es imposible vislumbrar la vida a mi alrededor porque no existe. No hay edificios, no hay calles, no hay vida, solo hay polvo y ruinas. No comprendo cómo puedo seguir vivo sin agua, sin comida y a una temperatura propia de cualquier horno. No entiendo cómo es posible que después de un infierno mi cuerpo no se haya corrompido más que por algún par de heridas y manchas de polvo. Lo único que sé al 100% es que el sudor es mi compañero de viaje. Han pasado tres meses desde que ocurrió el incidente, pero parece que haya sido una eternidad. No queda nada más que cuerpos inertes. Algunos son polvo. Los que se llevaron la mejor parte fueron los que murieron al instante, convirtiéndose en estatuas momificadas de piedra. En cambio, los que se llevaron la peor parte son aquellos que se han ido muriendo poco a poco. En una semana murió la gran mayoría de la población. A las tres semanas ya son lo que daba yo. El grito de la gente agonizando todavía resuena en mis pesadillas. No le busco lógica a lo sucedido, ni al increíble hecho de que siga con vida. Simplemente vivo. Vago por todos los lugares posibles en busca de algo que me sea útil. Algo que haya persistido a lo largo de estos meses. O simplemente que me permita buscarle sentido a esta vida. Ya que si el apocalipsis no ha podido conmigo, no sé qué podrá. La guerra. El dolor. El hambre. La pobreza. Las enfermedades. Nada de eso importa ya. Todo se ha erradicado. Y solo queda ceniza, humo y desechos. Yo entre ellos. Tal vez en el infierno estaría más a gusto. Puede que esto sea una penitencia personalizada. Como un castigo por algo que haya hecho. O una prueba que debo pasar por dictado de un ser superior que quiere que cumpla un fin. Pero no sé el qué. Y no logro encajar las piezas de este gran puzzle que se ha convertido el mundo. Antes me rompía la cabeza con cosas simples como el trabajo, lavar la ropa, hacer la comida, acordarme de poner la alarma para el día siguiente. Pero ahora es más simple y a la vez más complicado. Sé que tengo que hacer algo, pero no sé el qué debo hacer. No puedo repoblar la tierra. Soy el último. Y no hay mujeres. No puedo reconstruir nada. Solo hay polvo. No tengo herramientas. No tengo materias primas. Casi no hay ni aire. Ni la más retorcida de las mentes habría podido maquinar tal tortura de vida. Sin embargo, no siento el dolor. Al menos físico. Llevo caminando bastante tiempo en línea recta. Sin rumbo. Y a la vez, esperando que haya un destino. Cada vez que me duermo por la noche, espero no despertarme nunca. Pero siempre acabo abriendo los ojos. Y viendo que nada ha cambiado. No he llorado, pero quiero llorar. No me he derrumbado, pero por mucho que quiera, sigo en pie. Debe de haber una fuerza que me empuja a seguir sin pararme. Sin mirar atrás. No sé cuántos kilómetros he recorrido. No sé cuántos pasos habré dado. Solo sé que sigo en pie. Y que debo encontrar lo que quiere que le encuentre. La posibilidad de que haya quedado algo es mi motor. La esperanza de que haya alguien como yo es mi corazón. Tal vez, y solo tal vez, logre acabar mi misión y poder descansar en paz. Para siempre. Para siempre.